Hola a todos, un nuevo vídeo, este es el próximo mundo de Pokémon y como ya os he contado, lo que habéis visto ya en el vídeo de Pokémon Sol y Pokémon Luna el último vídeo de las novedades, os he dicho ya, os conté un pequeño anticipo por así deciros de las nuevas cosas que van a pasar con Pokémon Global Link y es que os puedo decir que los servicios de Pokémon Global Link van a dejar de funcionar no completamente como el servicio de club de Nintendo, el club de socios de Nintendo pero os puedo decir que como parte de la campaña de lanzamiento de los nuevos juegos de Pokémon Sol y Pokémon Luna Pokémon Company ha anunciado el cierre de los servicios de Pokémon Global Link para las versiones anteriores, tanto Pokémon X, Pokémon Y, Rubio Omega y Zafiro Alpha ya sabéis que todos estos, los 4, son para Nintendo 3DS la fecha de cierre definitiva de estos servicios es el día del lanzamiento mundial de las versiones de Sol y Luna es decir, podemos estar utilizando Pokémon Global Link usándolo hasta el 22 de noviembre como ya sabéis, Pokémon Sol y Pokémon Luna sale el 23 de noviembre así que hasta ese día no podemos hacer nada más el día 23 podremos registrar el nuevo juego en Pokémon Global Link pero ya no podremos utilizar los otros 4 juegos, ya no podremos utilizarlos es una pena porque ahora los nuevos torneos solo se centrarán en Pokémon Sol y Pokémon Luna porque ya sabéis que para poder registrarnos en un torneo de Pokémon Sol y Pokémon Luna tenemos que primero registrarnos en la página de Pokémon Global Link registrar el juego como que es el nuestro inscribirnos en el torneo y todo entonces ahí ya no vamos a poder jugar con los juegos anteriores pero bueno, vamos a poder seguir disfrutando de ellos y seguir combatiendo online os puedo decir, bueno, estáis viendo una lista de los cambios y las restricciones del servicio Pokémon Global Link que van a partir de la fecha que se nace Pokémon Sol y Pokémon Luna como ya he dicho, el 23 de noviembre del 2016 os parece que el registro de un juego todavía está disponible hasta que el servicio actual concluya es decir, si os compráis ahora un Pokémon X, Pokémon Y, Rubio, Mega, Central, Alpha pues directamente os podéis registrar a la página y poder utilizar los servicios hasta que se acaben, ¿vale? os puedo decir que no podremos transferir las Pokémillas de la versión de Pokémon Global Link de Rubio, Mega o de cualquiera de los 4 juegos a la nueva versión de Pokémon Global Link de Pokémon Sol y Pokémon Luna así que os recomiendo que es una cosita muy importante que canjeéis todas las vuestras Pokémillas si tenéis algún regalo cualquier cosa lo vayáis canjeando las Pokémillas por objetos ya sea Poké Ball sean Repartir Experiencia sean MTs o sean Repipires o lo que sea o los propios juegos que también nos dan vallas y cosas de esas es muy importante que os gastéis todas las Pokémillas que tengáis y esos objetos los paséis por el Nexo Pokémon como ya sabemos a las ediciones para que los tengamos en las consolas nuestras entonces cuando llegue Pokémon Sol y Pokémon Luna podemos transferirnos creo que se podrán transferir los Pokémon y nos transferimos los Pokémon con los objetos entonces tendremos los objetos en Pokémon Sol y Pokémon Luna así nos perdemos las Pokémillas, ¿vale? es un dato curioso que me he querido enterar yo porque no sé si tengo 100.000 Pokémillas entonces me interesa saber no perderlas, ¿vale? y también os quiero decir que si usamos ya la función de Sincronizar Juego directamente nos muestra el mensaje que el servicio ya no está disponible el error 090.0211 muchos de vosotros ya habéis experimentado ese error que ya no se puede sincronizar el juego es una de las primeras cosas que ya se han quitado sobre todo para eso para que no se vayamos sincronizando por las fotos y todo lo que vayamos consiguiendo a Pokémon Global Link porque lo van a dejar de utilizar para las nuevas ediciones sobre todo para las Pokémillas también, ¿vale? sin necesitar gastaros todo lo que tengáis la cuenta de Pokémon Global Link que luego cuando se haga Pokémon Sol y Pokémon Luna en vuestra cuenta es la misma, ¿vale? pero lo que tengáis en los juegos anteriores por así decirlo se borran, ¿vale? entonces no podéis recuperarlos en nada y es mejor no perder las Pokémillas que tanto tiempo nos han costado conseguirlas y os puedo decir que podemos seguir utilizando o podemos seguir intercambiando Pokémon en la Global Trade Station ya sabéis, la GTS pero no podremos ver nuestro registro de intercambio Pokémon Global Link porque no se sincroniza, ¿vale? después de que finalice este servicio actual no podemos participar, como ya he dicho en emparejamientos aleatorios de los combates por puntos en Pokémon Rubo Omega por Pokémon X o Pokémon Y incluso después de que finalice el servicio actual podremos seguir disfrutando las funciones en estos cuatro juegos y por medio de internet que podemos, por ejemplo, con los combates libres de los emparejamientos aleatorios de la GTS bueno, la GTS y los intercambios protegiosos es decir, podemos seguir utilizándolo aunque no consigamos puntos por así decirlo y subir en el rango contra todo el mundo pero bueno, eso es lo más importante y luego también estaréis viendo una imagen de los servicios que serán disponibles de los servicios que habrá cuando directamente se cierran lo de los cuatro juegos anteriores están dejando los de Pokémon Sol y Pokémon Luna, ¿vale? yo os puedo... yo os hago una pequeña pregunta, ¿vale? así para terminar con el vídeo una pequeña pregunta ¿vosotros creéis que Pokémon Company ha tomado una decisión correcta acercando los servicios a los últimos cuatro juegos? ¿vale? yo entiendo a lo mejor Pokémon X y Pokémon Y la gente ya no juega a esos juegos yo entendería que a lo mejor sí que lo quitaran para ellos pero que lo quiten también para Rubo Omega y Zafiro Alpha que la gente juega muchísimo yo no... yo vamos... yo por mí si hubieran quitado Pokémon X y Pokémon Y no me pasa nada que lo quiten me parece correcto pero que al menos nos hubieran dejado Pokémon Rubo Omega y Zafiro Alpha pero bueno es una decisión de Pokémon Company y no podemos hacer nada pero bueno yo os he querido traer esta mini noticia aunque yo creo que me ha alargado como siempre así que nada más espero que os haya gustado sobre todo eso que en general vuestras Pokémillas y todo lo que tengáis en Pokémon Global Link podemos seguir participando de los torneos hasta el 23 de noviembre así que nada más es una mini noticia que os quería traer para que estéis informados y nada más gracias a todos por ver el vídeo y hasta los próximos hasta luego ¡Suscríbete al canal!